Muy buenos días a todos. Bienvenidos todos y todas. Bienvenidos de nuevo a la fortaleza de la Alcalá La Real. Vamos a dar paso al segundo día de la segunda jornada de Hispania Nostra, en este lugar en el que estábamos hablando, ya venimos hablando mucho de educación patrimonial y vamos a seguir hablando de educación patrimonial y del vandalismo y de las diferencias entre el arte urbano y no urbano. Y bueno, yo no me voy a extender mucho más, quiero saludar a las personas que nos siguen en el formato, ya saben que este es un formato híbrido, algunas personas presenciales aquí en la Alcalá La Real y nuestra compañera Teresa, que es la moderadora digital de esta sesión, que nos escucha en esta ocasión desde Madrid. Teresa, muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. El problema es que nosotros nos vemos. Ah, nos escucháis pero no nos veis. Efectivamente. Bueno, pues darnos un minuto mientras conectamos y compartimos la pantalla para que efectivamente se nos pueda ver. Fenomenal. Pues entonces lo que podemos hacer es que mientras vamos admitiendo a las personas además que están en la sala de espera, Teresa, voy presentando simplemente a Luis Miguel Romo, que es la persona encargada de moderar la primera mesa que va a tener lugar a lo largo de la mañana. Luis Miguel es socio, amigo, arqueólogo, en fin, tiene muchas facetas y yo creo que va a ser directamente Luis Miguel el que presente a los integrantes de su mesa. Ayer conocimos a uno de ellos, que es Alfonso, que bueno, que además yo creo que podremos también avanzar un poquito más sobre las conclusiones de las que hablábamos ayer. Y nada más, Luis Miguel, te doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Rafael, que sé que has llegado esta misma mañana. También Marco Antonio. Y nada más. Bueno, ante todo agradecer a Bárbara y a España Nuestra el que haya, bueno, planeado la organización de una mesa como esta, que es la del relevo generacional, ¿no? La juventud. Y bueno, la verdad tenemos hoy la suerte de contar con tres personas que están totalmente volcadas en el ámbito de la juventud. Tenemos a Rafael Martínez, que es ilicitano, es doctor en geografía humana por la Universidad de Alicante, tiene una extensa obra en literatura científica y actualmente es director del Museo Escolar de Cusol, en Elche. Es una institución incluida en el registro de buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio cultural y material por la Unesco. Luego tenemos a Marco Antonio Bernal Gómez, que es gaditano, es doctor en historia, en especialidad de arqueología y prehistoria, y bueno, tiene varios posgrados en distintas universidades, la Universidad Rovira y Vigili, el Instituto de Paleontología Humana de París y la Universidad de Oxford. Es miembro además del Departamento de Ecología Evolutiva de la Estación Biológica de Doñana y actualmente es director del Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra Magina, Paleomagina. Y luego tenemos para finalizar a Alfonso Ramírez Contreras, que es jienense, doctor en patrimonio por la Universidad de Jaé, trabaja en el ámbito de la educación patrimonial, especialmente en museos y yacimientos de Jaé, instaurando los programas educativos del Conjunto Arqueológico de Cástulo en Linares y el Museo Íbero de Jaé. Vaya mesa. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Ante todo, antes de abordar el tema de la educación patrimonial, a mí me parecía, bueno, idóneo el que pudiéramos hablar de la juventud como tal, ¿no? Porque al final yo creo que nos estamos enfrentando a día de hoy a un mundo que es súper cambiante. Yo creo que las nuevas generaciones además han cambiado notablemente conforme, bueno, hace un par de décadas. Ahora cada vez somos, bueno, más inclusivos, más diversos. También es verdad que nos enfrentamos a nuevos retos, ¿no? Bueno, el individualismo, las tecnologías, también los movimientos migratorios y esto evidentemente ha implicado el que nos realicemos numerosas preguntas, ¿no? Y entre ellas la primera que tengo, bueno, pues es el tema de la participación. Se habla mucho de participación e implicación, pero ¿qué es como tal a nivel genérico la participación, en la implicación? Marco Antonio, ¿podrías decirnos para ti qué es la participación? Buenos días a todos. En primer lugar, pues muchísimas gracias a Hispania Nuestra por esta invitación y también a la doctora Nuestra por organizar este evento. Y muchas gracias también por tu preparación y todo lo que has preparado en estos días con nuestro grupo. Y para mí la participación es pues lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? La participación es integrarte dentro de un evento, de un motivo y ser partícipe, ser miembro, ¿no? Integrarte dentro de él, ¿no? Y ser protagonista en primera persona. Eso es lo más importante. ¿Por qué el éxito de los videojuegos en la juventud? Porque los jóvenes se creen protagonistas, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros en el patrimonio? Cuando nosotros hacemos que los jóvenes sean partícipes, sean protagonistas dentro del patrimonio, entonces tienen una experiencia vital, nueva y ahí es donde puede suscitar pues el interés, la vocación y muchas cosas a los jóvenes que a lo mejor otras cosas no le llaman la atención, ¿no? Y entonces, si los jóvenes no participan, si las personas mayores no participan, si tú vas a un museo y eres un mero espectador, si tú vienes a una conferencia y eres un mero espectador, bueno, te puedes llevar a una experiencia, pero muy pequeña. Pero si tú tienes una experiencia vivencial, participas, opinas y lo haces tuyo, entonces logras algo muy positivo, te cambia, te cambia tu mentalidad, ¿no? Y eso, para mí, eso es la participación, ser protagonista en primera persona. ¿De qué forma se puede enfocar la juventud en ese sentido de la participación? Por ejemplo, Rafael, ¿por qué es importante la juventud? Por ejemplo, hay estudios neurológicos, ¿por qué la juventud? ¿Qué tiene la juventud para centrarnos en ella? Sí, ¿se oye? Buenos días, gracias. Bueno, gracias por la pregunta y gracias a España Nostra y a los organizadores en general, Ayuntamiento de Alcalá Real, por contar también con nosotros en estas sesiones. ¿Qué quiere decir? ¿Te refieres la participación, perdona? La juventud. ¿Por qué nos centramos en la juventud? ¿Qué tiene la juventud que haga que nosotros nos centremos en ella? Bueno, la juventud es el futuro. Tratar a la juventud es sembrar en definitiva para lo que pueda venir del futuro y de lo que de hecho vendrá. Son los niños, son los que, o los jóvenes, no tan niños, pero evidentemente es un proyecto de lo que llegará a ser cuando nosotros estemos en otra edad también. Y por tanto considero que es una apuesta de futuro que nos obliga a reinventarnos también a nosotros, porque el resto de mesa, el resto de planteamientos que ahora se irán dando, evidentemente nos obliga a los que estamos, nos obliga, según los temas que vayan saliendo quiero decir, tal como lo estaba planteando yo, lo estaba pensando, creo que a la sociedad adulta, por llamarla así, nos obliga a replantearnos precisamente en el tratamiento de los más jóvenes. Nos obliga a reinventarnos para atraerlos, como decía Marco, en esa participación y en ese convencimiento de lo que están haciendo, en ese compromiso con el patrimonio. Y, por ejemplo, Alfonso, ¿cuál es la importancia de que un joven, hemos hablado de participación, hemos hablado de juventud, vamos a unirlo, cuál es la importancia de que un joven se implique, participe, concretamente un joven. Bueno, pues yo creo que, precisamente lo que han estado comentando ellos, creo que teníamos que hablar de diferentes tipos de participación, porque hasta ahora la participación de los jóvenes pasa por un papel pasivo, casi obligado. Ayer hablábamos de público cautivo, ellos vienen y sí, van a participar de esa actividad que nosotros les hemos propuesto, pero ellos no han participado del diseño de la actividad, no han participado previamente de nada, simplemente son, incluso podríamos decir que son conejillos de India, con los que nosotros y nosotras trabajamos y llevamos a cabo cosas que tenemos en la cabeza, pero ¿qué hay de sus ideas? Creo que, y yo creo que estoy de acuerdo con mi compañero de mesa, me parece que tenemos que cambiar un poco el chip y empezar a incluirlo, no solo en la parte activa de esa participación, sino en la parte previa, en la parte de diseño, en la parte en la que los jóvenes también tienen mucho que decir. Entiendo que quieres decir que construyan, por ejemplo, su propio producto educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues esto nos plantea el siguiente, bueno, esta es una frase de Isidoro de Sevilla que a mí me parece idónea para un evento como este, que es la importancia que tienen los jóvenes Isidoro de Sevilla, además fue una persona, bueno, uno de los grandes intelectuales de la antigüedad tardía, que se basó en Grecia y en Roma, y él compendió todo el saber, y bueno, una de sus obras fue la institución indisciplinae, y él hablaba de los jóvenes, cómo tenía que ser la educación de los jóvenes. Y hablamos de educación, claro, porque a día de hoy evidentemente hemos hablado de jóvenes, hemos hablado de participación, pero evidentemente todo esto está derivado de algo que se llama la educación, ¿no? Y al final, a día de hoy nos enfrentamos a numerosos problemas, ¿no? Pues problemas de cohesión territorial, y al final, bueno, queremos saber qué importancia tiene en concreto la educación patrimonial para un joven, qué es lo que puede, mejor dicho, aportar la educación patrimonial a un joven, y qué es lo que puede hacer ese joven con esa educación patrimonial. Marco Antoño. La educación es la clave del futuro de los jóvenes, porque yo estoy hoy aquí, estoy trabajando, no, yo estoy trabajando porque profesores me suscitaron en mí una vocación, a través de la historia del arte, de historia o de geografía, y me sirvieron transmitir en esas clases, pues, es asombrarme por la maravilla del patrimonio, ¿no? Y eso es muy importante. Y creemos, yo creo que los gobiernos tienen que trabajar para que los planes educativos pongan más énfasis en la divulgación del patrimonio. Y a veces hay mucha carencia. Si estamos recortando en filosofía, si estamos recortando ahora en historia del arte, o estamos reduciendo la historia solamente a la historia contemporánea. Entonces, de ahí es donde tenemos que sacar las vocaciones. Y de ahí vamos a sacar que los jóvenes, pues, respeten el patrimonio y valoren los museos, etcétera, ¿no? Por lo cual, la educación es la piedra angular de todo, ¿no? Sin formación, la formación no se suple con nada. Tú puedes ser muy simpático, muy agradable, pero si no tienes formación, no llegas a ningún lado, ¿no? Y la educación es la manera, la forma que tenemos en este mundo para llegar a construir una sociedad que valore la herencia de nuestros padres, que es el patrimonio, ¿no? Y para mí es clave que los planes educativos, de forma, ya sea incluso en matemáticas, pueden meter temas transversales de patrimonio. Por ejemplo, ahora están trabajando en lo que es la matemática en la Alhambra, en la Mezquita de Córdoba, en una catedral. Es decir, toda materia puede meter, en toda materia de forma transversal puede meter patrimonio, ¿no? Porque son herencias, ¿no? Del pasado. Y para mí es, como he dicho, la clave fundamental. Mismamente has hablado de matemáticas, fíjate, el patrimonio se puede estudiar desde la geometría, desde las cronologías, no se puede estudiar. Es que si algo tiene el patrimonio es que precisamente es interdisciplinar, se puede trabajar desde cualquier disciplina, la plástica, la música, las matemáticas, la historia, con lo cual es el valor, ¿no? No sé si queréis añadir... Bueno, yo creo que, como siempre pasa, la sociedad va más rápida que las leyes, va más rápida que los cambios, va más todavía. Creo que, tomando lo que tú has dicho, Marco, efectivamente, nosotros tuvimos esa vocación porque aquellos maestros nos inculcaron todo aquello, pero es que estos chavales ya no tienen esa misma forma de pensar que nosotros. Y tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar. Y no nos puede valer lo que nos valía a nosotros. A mí esa visita a la Alhambra en sexto de EGB me marcó para siempre. O aquella visita al yacimiento, incluso aquella visita a una almazara, porque soy de Jaén, y aquello me pareció maravilloso. Ahora a los niños los lleva a la Alhambra y los pone a hacer matemáticas y te odian para toda la vida. ¿Por qué? Porque ha cambiado la sociedad. Ha cambiado todo y tenemos que verlo de otra manera. ¿Cómo? Pues un hibrino, creo yo. No sé qué pensáis. Algo que no nos quite la razón de todo lo que estamos trabajando, pero que no les quite a ellos tampoco protagonismo. Sí, suscribo todo lo que se está diciendo porque estamos en la misma batalla, digamos. Quería añadir dos cosas, comentar dos cosas. Lo que ha dicho mi compañero, Juanso. En efecto, nosotros, o la juventud de ahora no es la misma que fuimos nosotros, cuando, sobre todo yo, tengo 54 años, cuando nos bajaban a ver la Alhambra u otros. Pero yo me planteo, aunque fuera a ser una pregunta un tanto vaga o quizá no necesaria, ¿en qué momento dejó de ser relevante o no relevante visitar la Alhambra? Quiero decir, ¿por qué la sociedad ha cambiado? ¿Y por qué estamos llegando a plantear que con visitar solo la Alhambra no basta? Insisto, a lo mejor es una pregunta que, bueno, son algo sopodenco y al final te comen. Tenemos que reinventarnos y tenemos que... Pero, ¿en qué momento la lectura sosegada en un sofá? ¿Te parece poco? ¿En qué momento un paseo por el campo? Es que no pasa nada. Aquí no hay Pokémon, aquí no hay metalletas. ¿Y en qué momento? Simplemente para una entrada. Y entra a Alhambra y dice, ha sabido poco. Eso también requiere un pensamiento. Si no aquí, donde sea, pero requiere un pensamiento. Yo como director de Museo Escolar de Cursol en Elche, recuerdo hace un par de años que unos profesores de antropología de la Universidad Miguel Hernández, de allí de Elche, nos plantearon y no voy a dejar ya, porque si no, lo de hablar quiero decir que me gusta mucho. Nos plantearon hacer un estudio y una investigación con los antiguos alumnos que habían ido a nuestro colegio desde 1968, 69, 70, y habían sido los que habían ido construyendo el Museo Escolar que ahora tenemos. Y estos señores de antropología planteaban el buscarles ahora, a estos que eran niños en esa época, a ver cuántos de ellos tienen algún tipo de vinculación patrimonial. Porque decían, es interesante ver en qué medida esa formación que tuvieron tan interesante, supuestamente en un sitio reconocido por la UNESCO, etcétera, etcétera, a ver qué resultado nos ha dado, a ver si esa semilla está en algún sitio colocada desde el punto de vista patrimonial. Porque si no, decían ellos, ¿para qué? Esto ha servido para mí. Bueno, se quedó sin hacer, ya sabéis, falta financiación y historias, ¿no? Pero no deja de ser un tema muy interesante que al final no salió a la palestra. Pero suscribo todo lo que está diciendo. Lo que acabo de comentar, o lo que he dicho al principio, es simplemente un... Y quizás solo de esto, de decir, bueno, es que ha cambiado la sociedad y tenemos de estabilidad. Pero claro, yo soy de los que iba a la Alhambra y sigo yendo cuando voy, o al Palmeral de Elche, o al no sé cuántos, y a mí me sobra con eso. Y por ejemplo, ¿desde qué ámbitos se puede trabajar la educación patrimonial? Pues como hemos dicho antes, el principal tiene que ser desde la escuela. Es principal, ¿no? Eso es elemental, porque es donde se asientan las bases para un futuro de una persona adulta y madura. Y ya luego, pues luego también en lo que es los institutos y la universidad. La universidad no puede olvidar el patrimonio, ¿no? Y la universidad es un ámbito muy importante, porque de ahí es donde van a salir pues toda la gente que van a dirigir el país, ¿no? Y el ámbito universitario no puede olvidar el patrimonio. Y ahí es donde nosotros, y yo creo que es de donde se carece muchísimo, ¿no? Porque es verdad que en educación primaria y secundaria, pues sí hay mucha vinculación con el patrimonio, pero en la universidad ya se centran, se especializan en un ámbito, en una carrera, y es como que el resto del mundo no existe, ¿no? Y entonces, y es raro porque ahora nosotros desde la investigación necesitamos ese carácter multidisciplinar, ¿no? Pero, y el carácter multidisciplinar es importantísimo, es decir, que necesitamos de la otra disciplina para construir algo, ¿no? Pues eso en la universidad a veces falta en algún ámbito, ¿no? Y creo que ese ámbito ahora mismo necesita, pues, no sé, una renovación o una nueva mirada, ¿no? Hablabas del especialismo, eso es lo que Ortega y Gasset llamaban la barbarie del especialismo. Ahora hay una tendente inclinación, ¿no?, hacia ese tecnicismo, ese especialismo, que al final, bueno, pues, lo que implica es que haya contenidos genéricos que no puedan ser unidos de la manera que deberían, ¿no? Hablando de la escuela, hablando de la universidad. Bueno, yo a la escuela, yo a la universidad, yo a la universidad, yo a la universidad, yo también voy a la escuela. Ayer se habló de los distintos currículums. Por ejemplo, sí que es verdad que en Andalucía tienen un gran desarrollo en cuanto al currículum, en cuanto a la educación patrimonial. Por ejemplo, además, tengo constancia de que en la Universidad de Sevilla, en el máster de formacional profesorado de secundaria y bachillería de formación profesional, hay una asignatura de educación patrimonial. Lo cual es llamativo y, a la vez, por supuesto, es digno de aplaudir. ¿Cómo analizáis actualmente, Rafael, por ejemplo? ¿Cómo analizas actualmente, cómo es tratada? Bueno, entiendo que muchas veces esto depende de las autonomías, pero bueno, vamos a hablar de un entorno más genérico. ¿Cómo es tratada a nivel curricular la educación patrimonial en la escuela y, bueno, en la universidad también? Bueno, no lo ponemos con profundidad. Soy más como gestor del museo, que más directamente dando clases, que no soy docente. Yo creo que no, de una manera idónea, no se plantea, de una manera idónea. Creo que faltan medios, falta personal, falta tiempo y hay prioridades que no son estas, que no son el patrimonio. Yo creo que, a veces pienso que es más sencillo de lo que, y tampoco quiero vender el chocolate del loro, pero estudiar el patrimonio puedes afectar por la puerta de casa, por lo que está pasando en tu pueblo, por lo que está pasando en tu barrio. Bueno, hemos hecho campañas allí en Exe para que no derribaran lonjas, de frutas y verduras, y al final no se han derribado, o edificios. A veces el patrimonio, o a veces, perdón, las enseñanzas, ya sabemos todos, que privan de demasiado teóricas o generalistas, que son necesarias, por supuesto, no puedes quedarte solo en tu barrio, ya lo sé. Pero a la hora de actuar, como dice el famoso blogger, tienes que hacerlo. Quiero decir, a veces el hecho de plantearse un tema sobre el que trabajar lo tienes al lado de casa, y eso se podría hacer fácilmente, que pienso yo, desde un centro educativo. Pero creo que depende más del empuje personal, de determinados docentes, porque están concedidos a otras dinámicas que ellos no pueden proponer. Creo que de manera idónea no se trata definitivamente el patrimonio. Pero claro, en profundidad, la realidad de un colegio, de un centro educativo, no puedo conocerla porque ya digo, no soy docente. Alfonso, voy a ser un poco abogado del día. ¿Tú crees que a día de hoy los docentes están lo suficientemente formados? Y no con esto quiero referirme a los que siempre suelen trabajar el patrimonio, que normalmente suelen ser del área de geografía e historia. ¿Los docentes están a día de hoy formados en educación patrimonial o como ha hecho ya la Universidad de Sevilla? ¿Debería de haber, por ejemplo, en másteres de formación una asignatura, por ejemplo, de educación patrimonial? La respuesta corta es no, desde luego. De hecho, yo estudié en Magisterio y tuve la suerte de tener dos o tres profesoras maravillosas que nos inculcaron el patrimonio. Yo estoy con Marcos. La universidad tiene que ser el lugar donde... El patrimonio tiene que ser transversal en química o en cualquier carrera que se precie. Os voy a dar un dato. Yo me pasa, como Rafael, que me dedico a la parte no formal, museo y demás. Pero yo pregunto a las maestras que vienen. Perdona, disculpa. A ver si puedes acercarte un poco más el micro. Sí, ahora sí, ¿verdad? Mejor. Vale, gracias. Y yo pregunto, ¿quién viene a los museos? ¿Quién viene a un yacimiento arqueológico? Bueno, vienen fundamentalmente maestras de infantil, que sin duda están a la vanguardia. Una sensibilidad especial con el tema del patrimonio, por lo menos en la provincia de Jaén. Y profesoras que han estado antes en esos sitios. Luego supongo que hablaremos de la parte que puede vincular el patrimonio también a ese turismo. Pero hay una frase que he escuchado muchísimas veces y es que yo soy maestra y prefiero ver el Rey León en Madrid que visitar un yacimiento arqueológico. ¿Por qué? Porque a mí como maestra me gusta más y yo arrastro a mi alumnado a ese sitio. Entonces, quizás estamos pensando en que los jóvenes no quieren venir, pero a lo mejor son esos adultos que los tienen que llevar los que tampoco les apetece. Habría que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no quieren venir esos adultos a sitios increíbles como, por ejemplo, Paleo Máginas? ¿Por qué? ¿En qué momento la cadena está fallando? ¿Cuántos años quieres añadir? Sí, es verdad. Los grupos que vienen al final al museo es porque esa persona, ese profesor, tiene esa inquietud. Y es muy triste, ¿no? Yo lo digo, digo, vale, no es que venga el colegio de la Trinidad o el colegio de no sé quién. Tiene tal persona, tal profesora de segundo, de primaria o de secundaria porque ella tiene esa vocación y sabe la importancia que tiene y por eso trae los grupos, ¿no? A lo mejor en los cursos que tienen de renovación o de actualización de los profesores, a lo mejor ahí habría que ver, no estoy tampoco metido en el mundo educativo como él, como nos ha dicho, pero a lo mejor esos cursos de renovación o de actualización que tienen que tener los profesores de ir formándose por cursos también de motivación, ¿vale? para suscitar interés al profesorado para llevarlo a este tipo de centro, ¿no? Es verdad también que es que los museos han cambiado mucho, ¿no? Y eso quería yo decirlo, es que los museos antes eran estáticos, ahora se han convertido en entes dinámicos y ha habido un cambio magnífico. Entonces yo me acuerdo cuando yo fui en primaria al Museo de Sevilla, las cosas, las fichas me las preparaban los profesores, pero yo llegaba allí y veía pues las estanterías, que yo he vuelto de la universidad y lo mismo, lo que ya ahora va a cambiar, ahora se ofrece un programa educativo en los museos, ahora hay talleres, ahora hay dinamismo. Entonces le estamos también ofreciendo una oferta al profesorado y a los colegios que antes no existían, por lo menos en mi época en Cádiz, ¿no? Y entonces eso también porque es verdad que ser profesor hay que manejar grupos y muchas veces por la comodidad yo no quiero complicarme la vida en llevar un grupo a un sitio, pero si tú el museo le ofrece unos servicios, unas actividades y tal al colegio, entonces pues los profesores se van a animar a ir allí, ¿no? Tampoco que, como pasa, que llegan allí y dicen, pues aquí os dejo a los niños, ¿no? Y ustedes ya me encargáis. Pero bueno, yo entiendo que la presión al día a día, que ser profesor también puede quemar, ¿no? Es duro. Pero ahora tenemos un fuerte, que los museos nos estamos estabilando y estamos ofreciendo muchas actividades, muchos talleres y para distintas, para todas las edades, que antes esa oferta no existía, ¿no? Bueno, pues, bueno, es que has dicho muchas cosas muy interesantes, el nuevo mensaje patrimonial, que lo vamos a ver posteriormente, de cómo pasamos ahora de un sujeto pasivo a un sujeto totalmente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, ¿quieres decir? Sí, sí, sí. No, no, faltaría más. Voy a añadir un comentario a lo que se ha dicho en la mesa personal, con arreglo a mi hijo. Mi hijo en el colegio donde iba, en Playa de San Juan, en Alicante. Ahora ya es mayor, pero cuando estaba en infantil, durante dos cursos hicieron un proyecto patrimonial, patrimonio natural, cultural, con el Cabo de las Huertas, el Cabo de la Horta, en Playa de San Juan y en la Pujereta, en Alicante. Lo digo porque se debió más al empuje personal de esta maestra, que los llevaba a hacer excursiones, el colegio estaba allí en la playa, ¿no? Hacer excursiones, ya ves, la fauna, la flora, el patrimonio cultural, las torres de la huerta defensiva, los ataques del siglo de la Edad Moderna. Vengo a decir con esto porque hubo una iniciativa muy interesante que se realizó durante esos dos años, y también hubo paralelamente un mar de fondo por parte de bastantes padres y madres que comentaban que eso no era lo que se tenía que dar en esos cursos, sino que tenían que enseñarse a sumar y a leer. Paralelamente, sin embargo, el proyecto salió bien, los padres y las madres, que posiblemente no formábamos parte de esa opinión, colaboramos en charlas, en historias, porque estaba abierto a ese tipo de iniciativa también. Y además, insisto, en un entorno como es esa zona de la Costa Blanca, pues sujeto a una fuerte especulación urbanística, constructiva, ¿no? Con lo cual, era redondo todo lo que se podía decir ahí y todo lo que se podía participar. Y sin embargo, paralelamente había un movimiento, vaya, un movimiento de protesta, no quiero exagerar, pero sí que había una corriente de opinión que decía, bueno, pues que están siguiendo yendo al cabo de las vueltas para aprender, cuando sean mayores, que ahí no deben tirar fosas, o no se debe construir una fosa de ladrillos a cinco palmos de la línea de playa, cuando tendrían que estar sumando. Pues aprender una suma también, lo hicieron, pero eso existe, o existía. Y también, lo que comentaba Marco, en los museos nos estamos reinventando, estamos aquí hablando de estas cosas, de estas personas nos estamos reinventando, y es bueno que lo hagamos, faltaría más. Pero hay muchos museos, muchos pequeñejos de pueblo que no tienen posibilidad de hacerlo. Los museos del Sur Valenciano, yo me doctoré con eso, los museos tecnológicos, cada pueblo tiene uno que habla de la prensa de vino, no sé qué, y están muriéndose de pena. Otro debate es por qué se han creado y buscando qué se han creado esas cosas, ¿no? Las respeto todas, faltaría más, ¿eh? Por supuesto, pero que a veces hay una realidad que vamos muy por detrás en algunos casos. Y desde luego que si no remamos todos a una, poco podemos avanzar. Yo al final has hecho mención a una situación que es la de, bueno, vivimos actualmente en la sociedad de la opinología, ¿no? Y ahora, bueno, ahora se dice al profesor lo que tiene que enseñar, cómo tiene que enseñar y qué es lo que tiene que enseñar. Y al final, bueno, yo siempre lo digo, yo no voy a un hospital a decirle al médico cómo me tiene que curar, ni... Y al final yo, esto hacía mención un profesor mío de pedagogía, que al final, bueno, él decía que de educación opina todo el mundo. Y eso es uno de los grandes males que a día de hoy padecemos. Pero bueno, vamos a seguir con educación y vamos a conocerlos más en profundidad porque queremos conocer cuáles son vuestras metodologías, cómo trabajáis, qué trabajáis. Además, me interesa saber si medís vuestros resultados, que eso es muy importante. Por ejemplo, bueno, yo como soy del mundo del marketing, el marketing se analiza todo, 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 y el mensaje se analiza hasta la última coma. Y vamos a empezar con Rafael. Bueno, he añadido las redes sociales. Te cedo el testigo. Vale, tengo las cuatro diapositivas. Y cinco minutos, cuatro diapositivas de cinco minutos. O sea, que no te preocupes. Salgo de aquí con el casco puesto. Bien, bueno, pues, si queréis la vais leyendo, vais viendo, yo os cuento mejor al que hable y así. A finales de los 60, los maestros que llegaron a la escuela unitaria de la Partida Rural de Pusol, en Elche, sobre todo un maestro, Fernando García Fontanet, fue el que puso en marcha lo que más tarde sería el Museo Escolar de Pusol y el Proyecto Educativo Museístico, que muchos años más tarde sería reconocido por la UNESCO, incluido en el registro de buenas prácticas de salvaguarda del Patrimonio Cultural y Materia en 2009. ¿En qué consistía? Pues, ¿de qué consiste? Lo que este señor puso en marcha no al día siguiente de llegar, sino en los años inmediatos a su llegada como maestro a esa escuela. Pues él, aparte de su inquietud, aparte de por qué forma de ser, estas cosas siempre son muy, digamos, dependientes de una persona, ¿no? En ese momento y en ese lugar, ¿no? En ese momento y en ese lugar, en toda la década de los 60, el campo se había mecanizado, no había un relevo generacional ya tan marcado como antes en la agricultura, se estaba perdiendo muchas pautas culturales, muchas herramientas, evidentemente, la lengua vehicular, el valenciano, también dejaba de transmitirse, no como ha pasado más tarde, pero sí en ese momento. Y entonces lo que se puso en marcha desde la escuela unitaria, desde esa parte del campo del CHE, fue una recuperación. Pero no una recuperación como tal. Vamos a recuperar, sino el maestro a los chiquillos, a los alumnos, les daba tareas mensuales, trimestrales, semanales, depende, para estudiar determinados temas patrimoniales. Vamos a estudiar cómo se hacía antes la trilla. Y lo vais a preguntar en casa. Y vais a traerle objetos relacionados con esto. Entonces, claro, los nenes hacían de cadena de transmisión con las familias, todo esto a finales de los 60, primeros 70, de manera que el maestro se estaba interesando por unos temas que en las casas no tenían la mayor importancia. Simplemente habíamos arrinconado el arado, habíamos vendido la yegua porque nos habíamos comprado un tractor. ¿Qué importancia tiene? Historia es Napoleón y los egipcios, pero esto no tiene... Sin embargo, veían que desde el colegio llegaban unos chiquillos que querían saber porque el maestro les había dicho que esto se podía hacer y era necesario hacer un trabajo sobre esto y traer fotos y las había, etc. Así fue surgiendo un proyecto educativo que llega hasta nuestros días porque, claro, las familias se fueron involucrando, fueron donando objetos, fueron participando cada vez más en lo que irradiaba desde el colegio. Los chiquillos traían objetos, hablaban en las casas, restauraban los objetos en clase, los colocaban donde podían, en las aulas y las viviendas de los maestros, viviendas porque es una escuela unitaria en el campo que tiene viviendas, que tiene... Y lo enseñaban y lo explicaban a otros colegios u otra gente que se mostró interesada en ir conociendo esto con el tiempo. Entonces, claro, la educación que recibían patrimonial, porque la iban recibiendo durante sus cursos y el hecho de ir participando activamente en esa restauración, en esa búsqueda, en ese tratamiento, en esa exhibición y en esa explicación, pues les hacía gestores propios, junto con los maestros y maestras, de su patrimonio o del patrimonio de esa zona del campo de Elche en la que, vamos, en esa gestión participaba, lógicamente, la comunidad. La comunidad haciendo exhibiciones, como ahora sigue ocurriendo, en el patio del colegio, de cómo se trenza la cuerda de esparto tradicionalmente para subir a las palmeras o determinadas actividades como los mayos, esto de dejar germinar las semillas en penumbra para que salgan blancas y adornar las iglesias. Pues esto lo siguen haciendo en algunas partidas del campo y lo hacen en el museo actualmente. Quiero decir, la vinculación con la pedanía desde aquellos años es estrecha porque se fue creando una especie de santuario, entre comillas, de su propia cultura. Tengan en cuenta que entonces la ciudad de Elche, pues, y ahora también, era una ciudad ya grande, ahora tiene 230.000 habitantes, es una ciudad industrial, marcadamente industrial, volcada a los servicios, ahora mismo, pero con muchas fábricas y... Y en ese momento el campo, que siempre ha sido importante, con un término municipal muy grande en la ciudad, pues estaba periclitando, como en tantos otros sitios, en su actividad. Y lo que consiguió esa actividad hasta nuestros días es ese sello de orgullo, de identidad, a una comunidad, insisto, que lo tiene como suyo porque es así. De hecho, el órgano gestor, ahora recientemente se ha firmado una fundación, pero el órgano gestor durante 30 años ha sido una asociación de vecinos y vecinas de allí del campo. O sea, había un director, pero los que gestionaban, los que gestionaban, los que estaban por encima, por decirlo así, era una asociación del término de la partida rural de Pusol. Y bueno, podría seguir hablando, no me quiero extender porque hay más, por supuesto, hay más compañeros, pero luego podemos comentar lo que queráis. Hasta nuestros días, como digo, con 50 años de trayectoria y los chiquillos hoy en día pues siguen recibiendo una educación lógicamente adaptada a las actuales leyes educativas. Cuando Fernando empieza esto a finales de los 60, ni siquiera está la ley general de educación del año 70. Entonces, él se los sacaba por una carretera a ver una granja lechera en el año 72, hoy sácalos por una carretera a los chiquillos. Y uno tiene la alergia a no sé qué, puede haber una abeja, ese tipo de cosas. No es como entonces, ya lo sabemos, pero bueno, los propietarios de cabritas de ganado van al museo con la cabrita y los nenes tratan la cabrita. El que sube a la palmera sube a la palmera de manera tradicional delante de los chiquillos. No se puede hacer en el sebo, no se puede hacer con matices, ¿no? En fin, lo hacemos de una manera, pero sigue funcionando como antes. Puedes pasarle el testigo a Marcuentro. Muchísimas gracias de nuevo. Os voy a presentar brevemente el sencillo proyecto que acabamos de comenzar en 2019 en un lugar, en una pequeña localidad jenense que se llama Bermar, que está situada en Sierra Magina. Bien, y comienzo con esta lámina y con esta imagen donde podéis ver arriba patrimonio natural y debajo, bueno, está cortado, abajo a la derecha pues pone patrimonio cultural. Es decir, nacemos de la idea de vincular el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Estamos en una zona muy rica desde el punto de vista de biodiversidad, de montaña, de paisaje, que es Sierra Magina, pero ese paisaje natural existe en toda la península ibérica, ¿no? Somos una península ibérica muy rica, ¿no? Pero vincular el patrimonio cultural y el natural es algo fundamental y nuestro centro Paleomágina es su razón de ser parte de aquí, ¿no? parte de un proyecto arqueológico, un proyecto de investigaciones prehistóricas, de excavaciones con un equipo de científicos, pero claro, cuando tú investigas, si esa investigación no llega a la sociedad, por lo cual no vale para nada. Esto es un edificio de carácter municipal y el ayuntamiento apostó por unas excavaciones arqueológicas. Entonces nosotros al ayuntamiento le presentamos un proyecto educativo a través de un museo. Es decir, no llego yo con un equipo de arqueólogos y estoy en un laboratorio investigando y me voy y voy los veranos y me voy, ¿no? Sino que lo que dijimos, lo que propusimos al ayuntamiento era que esa investigación tenía que repercutir en el pueblo. Bien, y de ahí surgió la idea de Paleomágina. Paleomágina tiene tres pilares principalmente del proyecto, ¿no? Investigación. La investigación es el primer pilar que es el motor, la investigación del patrimonio arqueológico, histórico y cultural. Pero de ahí tiene que suscitar el otro pilar que es la docencia. Tenemos que dar, conocer, bien, lo que estamos investigando. Y lo último, la divulgación. Bien, y en estos tres pilares nos basamos principalmente, ¿no? La investigación, como he dicho antes, en diferentes yacimientos arqueológicos y realizamos campos de voluntariado y cursos universitarios para jóvenes de 18 a 30 años a través del Instituto de la Juventud de la Junta de Andalucía, pero también voluntariados amplios que puede venir un chico de 18 años hasta una persona de 60 a 70 años y viene, ¿no? Y encantado. Y se investiga en los laboratorios que tenemos en Paleomágina. Lo hacemos con mucha sinergia, colaboraciones con muchas universidades porque el ayuntamiento no tiene fondos para pagar esas investigaciones, pero nosotros hacemos convenios con la Universidad de Córdoba, de Granada, vienen profesores de la Sorbona de París, de Oxford, del SESI de Madrid, de Barcelona, etcétera. Pasan 100 arqueólogos y voluntarios cada verano por ese centro, ¿no? De ahí pasamos a la docencia. A la derecha podéis observar los cursos universitarios y los campos de voluntariado. Esto es muy importante porque los jóvenes se hacen arqueólogos. Vienen muchos jóvenes que son estudiantes de arqueología pero otros no y también yo, siendo una persona educada y cabal, entra cualquier chico, cualquier chica que quiera participar, tiene la experiencia desde arqueología, ¿no? Luego nosotros les enseñamos los métodos, las prácticas, las teorías y todo, ¿no? Y luego a la izquierda podéis ver, pues, los talleres educativos y como orientados a niños, ¿no? Y como os he dicho antes de convenios, también tenemos convenios con una empresa, Fibula Didáctica del Patrimonio, que nos lleva los talleres educativos, buscamos sinergias y colaboraciones. Un director tiene que ser un gestor, yo no lo puedo hacer todo, sino que hay que tener unos equipos que vayan haciendo todas las cosas y cada especialista hará su cosa. Yo no soy especialista en hacer talleres educativos para niños, para eso busco a alguien que lo hace bien, ¿vale? Porque es muy importante y por eso vamos buscando esa sinergia y esa colaboración entre todos. Y luego, lo último, que también es parte del éxito del proyecto, es a través de realización de muchas exposiciones temporales. Cada año tenemos dos o tres exposiciones en el centro, cada año se cambia. Si tú vas al museo hoy, para el año que viene habrá otra exposición diferente a la que has visto hoy. Y cada exposición que traemos se hace conferencias respecto a esa exposición, se hace talleres respecto a esa exposición. Y aunque la mayoría de las exposiciones tiene la línea de arqueología prehistoria, también, como un pueblo pequeño, intentamos traer exposiciones de otros ámbitos, del quinto centenero a la primera vuelta al mundo, hemos tenido una de Chernobyl, hemos tenido otra de astronomía, otra de biodiversidad, etc. Bueno, y a lo que voy también, esto es muy importante, desde el punto de vista patrimonial, hay una oportunidad laboral para muchos jóvenes, que es los ayuntamientos. Jóvenes, como yo que empecé, ofrecer al ayuntamiento un proyecto, ¿vale? Un trabajo, una gestión cultural. Y si necesita el apoyo político y la apuesta del ayuntamiento, si el ayuntamiento apuesta también por ti, entre los dos, la ayuda del ayuntamiento y tú, se puede hacer proyectos como este, ¿no? Y hay una gran oportunidad, hay muchos ayuntamientos que necesitan gestores culturales, arqueólogos que pueden dinamizar el pueblo, como se ha hecho aquí en Alcalá de la Real, igual, gracias a los arqueólogos se ha dinamizado esto, ¿no? Y el arqueólogo, yo no estoy solamente centrado en la investigación arqueológica, no, sino en la divulgación, en la docencia, ayer tuvimos café con ciencia, en vez más, 30 personas asistieron a un café con ciencia, un café con ciencia que viene un científico y tenemos un diálogo de lo que hace y no estamos tomando un café con unas pastas, ¿no? Pues eso también. Y eso, es un poco lo que estamos haciendo en un pueblo de 2.000 habitantes y si se puede, si se puede. Bueno, yo me he centrado en Cástulo y en el Museo Íbero, pero también está el yacimiento de Puente Tabla. Yo soy educador del patrimonio y voy en plan Mary Poppins, donde me van llamando, ahí estoy. Pertenezco a una asociación que se llama Islos para Educar, que fundamentalmente está formada por maestras y maestros, pero también tiene padres, también tiene agentes culturales. Yo soy uno de esos agentes culturales que está en la parte de educación no formal y nos conocimos pues en uno de estos programas de educación. Simplemente, hablaros de que cada uno de estos programas educativos es totalmente diferente y cada uno de los días en los que trabajamos con el profesorado y el alumnado es diferente. ¿Por qué? Porque consideramos que no es lo mismo un alumno o una alumna de Jaén Capital que uno de Bedmar, por ejemplo, pero es que incluso dentro de Bedmar estoy seguro que los que viven en la zona del castillo son diferentes a los que están en la parte de abajo y entonces, ¿qué pasa? A mí me pregunta el profesorado, oye, ¿tienes por ahí una ficha para trabajar? No, no la tengo, lo siento. Yo voy a tu centro, trabajo contigo y con tu alumno, nos conocemos. Vemos quiénes somos, os enseño a dónde vais a ir, qué vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer y con cada centro y con cada clase se hace de una manera diferente. Es verdad que si tengo unos contenidos fijos, obviamente, estamos tratando, por ejemplo, en Cástulo estamos con los íberos, los cartagineses, los romanos, las guerras púnicas, ¿vale? Pero no es lo mismo explicar las guerras púnicas a un niño de tres años que vienen al yacimiento que a un niño de 78. son totalmente diferentes. Pero sin embargo, lo que sí intentamos es que cada experiencia sea única. Que cuando se vayan de allí digan, oye, esto, ¿qué ha pasado aquí? Esto no ha pasado antes. Mentira, ha pasado todos los días. pero que cada experiencia digamos que marque un antes y un después. Yo he tratado ya lo que decía el director de Cástulo, necesitamos haber estado una generación completa para empezar con esa evaluación. Yo tuve hace, por eso, diez años, niños de tres, cuatro años en Cástulo que ya han venido como estudiantes de bachillerato y algunos como adultos ya, universitarios. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué se acuerdan? No solo se acuerdan de los contenidos. A mí muchas veces tampoco es que me importe mucho y a lo mejor aquí choco. no me importa tanto el contenido como la apropiación del sitio. Esto es público. Quiere decir que es vuestro. Vamos a empezar por ahí. Yo muchas veces tengo grupos que se enfrentan al patrimonio por primera vez. Bueno, pues vamos a hacer que esa primera vez sea diferente a lo que yo esperaba. Grupos, por ejemplo, un poquito más difíciles es tratarles de tú a tú. Empezando por sus temas. Ayer creo que comentábamos que son horas y horas de YouTube, TikTok, Twitch, videojuegos, que no es que me desagrade, que también yo es que me gusta, pero es que hay que estar ahí y entonces eso hace que toda la experiencia cambie porque cuando tú metes a Rosalía en las guerras púnicas ellos hacen así. Levantan las orejas y dicen está hablando nuestro idioma. ¿Qué están diciendo? Y entonces desde ese punto de vista atacamos un poco sus puntos de atención y al final llegamos al mismo punto que es enseñar y dar a conocer el patrimonio que tenemos y un poco la aventura que estamos siguiendo en este sitio. Bueno, justamente y además Marco Antonio había hecho énfasis en el tema de divulgación y bueno, claro, evidentemente se nos plantea anteriormente había hecho mención a, bueno, estamos experimentando una serie de cambios sociales bueno, muy rápidos y muchas veces nos cuesta adaptarnos en la medida a estos, ¿no? a día de hoy vivimos en una sociedad totalmente post-digital no es ya digital es post-digital a día de hoy las nuevas tecnologías ya no son nuevas tecnologías son tecnologías vivimos con ellas y a día de hoy el usuario ha cambiado totalmente ahora como anteriormente comentábamos ya hemos pasado de un modelo pasivo a un modelo totalmente activo y esto lo que implica es el empleo de metodologías bueno, que tienen que ser totalmente innovadoras y que tienen que poner por supuesto en el proceso de enseñanza aprendizaje al alumno en el centro en esta sociedad post-digital por supuesto se han planteado muchísimos dilemas se han planteado muchísimas teorías y por ejemplo siguiendo a Paulo Freire bueno, se ha intentado y hay un hay una teoría que es la de la educomunicación que es la de unir la educación con la comunicación Alfonso tú que eres pedagogo estás graduado en educación ¿cuál es tu punto de vista? ¿se puede unir? ¿podemos aprovechar la educomunicación en la mediación patrimonial? sin duda sin duda es que tiene que ser el camino pero que además esa comunicación no solo tiene que ser de los educadores hacia el alumnado sino también de los educadores hacia los agentes que están ahí que están haciendo su trabajo museos centros que muestran el patrimonio tenemos que comunicarnos entre todos además de que esa comunicación creo que ahora mismo lo que se plantea es mostrar 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 redes sociales estamos ahí pero ¿qué pasa con esto? con esto que estamos haciendo ahora a mí me está encantando conocer por ejemplo el museo de Pusol oye que es una que es una cosa que yo no conocía y gracias a esta comunicación entre profesionales que se dedican al patrimonio pues estamos yo voy a coger ideas por supuesto y después las voy a transmitir a eso a ese alumnado creo que hace falta pararse un momento y decir no es solo Instagram porque es lo que quizá ahora esté más de moda Facebook parece que ya es como para mayores Instagram es como para los de las 30 TikTok ya hay algunos jóvenes que TikTok lo están viendo y yo pensando ¿qué hay después de TikTok? si ya son 30 segundos ¿llegaremos a algo que dure menos de 30 segundos? ¿qué podemos contar en eso que no sea un baile? porque claro yo me imagino yo a la fuerza estoy en Instagram y tienes que estarlo y en Facebook y demás pero yo a TikTok no llego y lo reconozco no llego porque no no sé bailar por un lado y por otro lado porque creo que ya quedaría ridículo es decir ellos ellos saben el límite es como ese señor mayor ahí en TikTok haciéndose el guay bueno vale te dejo tu territorio estupendo ese es tu territorio conozco tu territorio te sé llevar por tu territorio pero te lo respeto porque yo creo que también tiene que haber una línea entre lo suyo y lo nuestro hay una brecha generacional que no nos la estamos inventando ahora que también la tenía yo con mis padres y mis padres con sus padres y yo creo que ahí también hay un punto de dejarle crear por su parte y es que hablabas de TikTok pero es que actualmente un 85% de la población española ya tiene redes sociales y TikTok es precisamente la red social que ha crecido exponencialmente en el último año hablabas de TikTok 30 segundos claro han habido numerosos pedagogos que han visto en TikTok por ejemplo una oportunidad para hacer esfuerzo de síntesis que es algo que por ejemplo nos cuesta mucho a mi el primero lo reconozco y como a través de las redes sociales que vamos a hablar posteriormente podemos sacar numerosas aprendizajes que de otra manera a lo mejor no podríamos bueno sacarlos y esto se plantea el tema de la educomunicación la importancia ayer además fue Víctor Gibello que no sé si está por aquí la persona que habló de la importancia de la emoción perdona Luis Miguel justo acaba de salir Víctor Gibello pero ahora vuelve pues hablaba de la importancia de la emoción ahora mismo bueno se habla en las noticias en la prensa de la educación emocional hay también muchísimas críticas bueno yo quiero plantear la educación patrimonial yo personalmente creo que la educación necesita emoción pero bueno me gustaría también contestar vuestras opiniones la educación patrimonial se puede entender sin la emoción si tocamos el tema emocional entonces vamos a ganar muchos más personas más niños más jóvenes a nuestro lado porque cuando ya toca la emoción ya está tocando los sentimientos ya está tocando el interior de la persona por lo cual ahí podemos realmente llegar a su conciencia y que realmente que no sea esa experiencia que ha tenido no sea algo pasajero sino que que llega al compromiso como dice aquí antes nuestro compañero anteriormente si una persona pasa por un museo pasa o por un taller o algo o un niño pasa y simplemente sale como que me he divertido y a lo mejor falla algo hay que tocarle un poco más llegar hasta ahí esos son los objetivos y utilizar la experiencia la emoción todo para que esa persona ese niño salga pues realmente no que sea un compromiso 100% pero que salga con una valoración mejor de la que tenía antes del patrimonio y del compromiso patrimonial y yo creo que eso se podría hacer no a lo mejor en una sesión sino en muchas sesiones y crear ese espíritu ese ambiente de que si tú en un futuro ves que se está cayendo unas ruinas te produzca algo en tu interior pero muchas veces la ignorancia lo que se ignora se desprecia muchas veces entonces si hay conocimiento hay experiencia hay emoción pues tú como cuando tú cuidas tu casa se te está quitando la pintura o se te está cayendo una colmisa es tu casa y dices hombre yo quiero tener la bonita pues lo mismo eso del patrimonio que yo vaya por la calle y vea si logramos eso en toda la ciudadanía sería algo excelente en todos los jóvenes pues que no pinten que no rompan las papeleras y ya hay al patrimonio sobre todo en ciudades como Mérida o ciudades como que hay muchos patrimonios en la ciudad de patrimonio de la humanidad Uve de Baeza pues que fijaros Uve de Baeza esa concienciación de los jóvenes y que pues apenas pintaba graffiti en los monumentos concienciar esas cosas pero eso se tiene que trabajar muchísimo y la parte emocional es algo importante siempre que se haga propio si no se hace propio del niño no llega a ese compromiso luego en un futuro Bueno hay leyes que además motivan hay leyes psicológicas que así le dicen que motivan la emoción con la motivación que para mí es esencial en educación Rafael ¿qué opinas sobre la educación emocional? Sí estoy de acuerdo en todo lo que se está diciendo por supuesto ganaríamos más adeptos como decía Marco si la prueba pues la Semana Santa aquí en Andalucía lo que voy a decir y después de tiempos COVID por ejemplo miles de personas en la calle que a lo mejor luego no empiezan la iglesia en su vida pero la fiesta está en la calle fiesta en tu comillas por ejemplo las cartas del Niágara pues te las explican pero luego las ves o la parada nubial del ciervo cuando lo escuchas en la fresura la emoción en general está claro que es un punto está claro y en general por lo que comentábamos de lo que esta última ronda de preguntas apuntar algunas cosas también lo que ha dicho Alfonso yo creo que a mí personalmente me da un poco no me voy a decirlo porque me está escuchando gente un poco de vértigo tanto estar pendientes del TikTok lo que dice Alfonso y qué viene después a veces la parte se come al todo o sea estamos pendientes de que nos vean de que estemos de que tenemos que estar ahí y vuelvo a decir que los museos pequeños tenemos o no tenemos el Museo Pursual está bien posicionado en general pero hay un problema estos museos que se crean en municipios pequeños donde a pesar de que existe un nicho de trabajo y de iniciativas interesante como comentaba Marco pues en otros lugares no es así y son museos que no tienen medios para no los conocen para ser dinámicos de alguna manera entonces todavía están pues redes sociales el museo está cerrado unos días a la semana abre cuando puede no hay técnicos no hay que olvidar que el museo tiene unas actividades que son el ABC la conservación y la no estoy hablando del museo del siglo XIX está claro que hay que difundir pero hay que difundir lo que se hace y lo que se hace son cosas que se hacen al margen de la difusión también y en fin todas esas cosas me dan que pensar había una cosilla más que al hilo de lo de Alfonso pero se me acaba de ir así es que más tarde igual la comento la brecha generacional también es interesante claro hay cosas a las que a las que pues a las que no llegamos yo creo que el patrimonio se ha comentado aquí en la mesa vamos por detrás vamos por detrás de todo la sociedad va por delante en algunas cosas hablo de una manera general pero lo que es posicionar la gestión del patrimonio con arreglo a todo lo que va surgiendo a veces ya llega un momento en el que te pierdes y creo que vamos un poco por detrás hay que reinventarse ya lo sé pero que a mí a veces me da un poco de vértigo porque se necesitan profesionales para estar constantemente con tareas de educación de difusión de emoción y a veces hay centros que no tenemos esa posibilidad de contar con esos profesionales y muchas veces en manos de empresas externas que gestionan estas cosas a veces las partidas presupuestarias que los ayuntamientos arbitran para pagar este servicio son muy pequeñas entonces a veces encontramos que hablo por deformación profesional en el sentido de que ya digo mi tesis fue de museos pequeñicos del sur de la provincia de Alicante y algunos pues tienen muchos problemas para subsistir podemos hablar en otro momento o más adelante de esta cosa pues hablaras de recursos económicos y justamente si algo tienen las redes sociales es que abaratan todo el proceso a día de hoy tu palabra puede llegar a cualquier parte otra cosa es como tú lo emplees pero ahí está aquí de la cuestión racionalidad y por eso siempre lo digo filosofía importante la filosofía importancia de la historia porque son precisamente estas disciplinas la historia la geografía las que mantienen en la senda de la racionalidad la digitalización y hablamos de redes sociales porque claro evidentemente nos hemos transformado anteriormente era el cine era la televisión la que digamos que era la que imponía la que influía pero a día de hoy esto ha pasado totalmente a la ciudadanía a las redes sociales ahora bueno pues han surgido numerosos cambios ahora las redes sociales son del ciudadano y ahora es el ciudadano el que influía y eso no quita evidentemente importancia al cine y a la serie por ejemplo Juego de Tronos esos castillos esos paisajes que además pueden ser bueno digamos que un comienzo a la educación patrimonial porque nos pueden hacer pensar nos pueden ese castillo ese paisaje son series que a día de hoy se ven de forma masiva y que evidentemente el cine y la televisión siguen teniendo importancia pero bueno tienen importancia notablemente a día de hoy las redes sociales Alfonso ¿cómo valoras tú la importancia de las redes sociales para la educación patrimonial? Bueno totalmente de manera positiva de hecho la primera vez que yo coincidí en Prínica Hispania Nostra uno de los ponentes Pablo tenía un proyecto increíble Pablo de Castro Sí, sí, sí Pablo de Castro efectivamente tenía un proyecto en el que trabajaba con su alumnado en el centro educativo pero digamos que el cuaderno era Instagram es decir él trabajaba temas patrimoniales a través de la imagen a través de textos que sintetizaban esa idea y trabajaba con su alumnado en Instagram es decir me parece una idea brillante para trabajar su asignatura que por nuestra parte por la parte de los agentes culturales yo estoy con Rafa yo creo que ahí llegamos hasta donde llegamos y muchas veces se nos exige yo soy autónomo y yo mis redes las llevo yo porque no tengo dinero para pagarle a un community manager que es lo que tendría que hacer pero no llego y me imagino que a Marco le pasará igual y no sé si vosotros tenéis redes sociales tampoco eso entonces claro nuestro desconocimiento es aprender a la fuerza el buscar y preguntar fijarse en los demás esta Bea yo a Bea Barrio le miro mucho su Instagram porque hace las cosas muy bien muy limpia con mensajes muy directos y dice yo quiero yo quiero llegar a eso pero claro te quedas justo donde donde puedes yo creo que ahí tenemos unas limitaciones los agentes culturales por lo menos los que somos periféricos que estamos que estamos ahí en un limbo que todavía no llegamos a ser no tenemos muchos seguidores tenemos ese pequeño problema son importantes sí somos capaces creo que todavía no o no tenemos los medios suficientes para ello claro hemos hablado ahora de los influencers aquí tenemos a Bea Barrio que bueno no sé si luego nos podrá hablar un poco de su experiencia porque la verdad que sería muy interesante de oír los influencers bueno generalmente hay un término que bueno todo el mundo conoce al influencer que promociona a lo mejor desde un punto de vista más comercial pero también existen los influencers de aprendizaje que es como puede serlo Bea y al final yo creo que este tipo de figuras son muy importantes porque combinan y bueno creatividad imaginación y sobre todo un ingrediente que es fundamental amor bueno desde luego que las redes sociales son esenciales eso es indudable nos hemos transformado de forma notable pero claro aquí hay que también ver la otra cara de la moneda porque no todo es de color rosa y esto plantea otra situación que es la digitalización y la ética patrimonial porque seguramente a más de uno en esta sala y seguramente a más de uno que nos esté viendo en remoto habrá visto en numerosas ocasiones medios de comunicación la otra cara de la digitalización la posverdad y las noticias falsas que muchas veces nos encontramos con noticias que no están del todo bueno bien enfocadas y por ejemplo aquí hacía mención pues bueno quien habrá leído una noticia de un aficionado a la arqueología con un detector de metales o por ejemplo el ex homo que al final se basó todo en el sensacionalismo de aquel suceso pero no se puso suficiente énfasis en la situación que vive a día de hoy la España vaciada y de todos esos bienes que no tienen recursos económicos o humanos claro pues para poder evitar sucesos como este muchas veces insisto caemos en ese sensacionalismo o como por ejemplo a día de hoy prima muchísimo la censura también en redes sociales donde no se pueden bueno concedir desnudos ¿no? un desnudo clásico mi pregunta es ¿creéis que la política comunicativa necesita también de educación patrimonial sobre todo para esos jóvenes digitales que están inversos en las redes sociales? Marco Antonio Rafael creo que también hace falta una formación desde el punto de vista patrimonial o histórica a los periodistas ¿no? los periodistas necesitan tener también asignaturas dentro del patrimonio sino algo porque muchas veces dan noticias como hemos dicho de fake news o datos que no son que no tienen fundamento que hay muchos errores históricos etcétera ¿no? entonces es importante que haya un filtro y los periodistas a la hora de realizar sus artículos periodísticos o noticias tienen que verlo bien pero verlo es preguntar por ejemplo falta no ser un periodista independiente y manda la nota de prensa pues llama a un historiador trabaja en como hemos dicho antes arte muy multidisciplinar ¿no? llama a un compañero llama a alguien infórmate bien ¿no? porque yo por ejemplo muchas veces cuando damos una nota de prensa de un yacimiento arqueológico un descubrimiento se la escribo prácticamente y le digo por favor antes de mandarlo enviar mandamela otra vez porque yo te estoy hablando de un yacimiento de hace 10.000 años y ahora me dice en vez más se ha descubierto el homínido más antiguo de Europa ¿no? que tiene un millón de años ¿no? si de un millón de años a 10.000 años luego mis colegas me llaman y dicen ¿qué estás haciendo? pero bueno y luego hace falta mucho filtro para que saber discernir en lo que es historia real y falsa ¿no? muchas veces las carreras la formación académica o universitaria es buena a lo mejor tú terminas la carrera y no eres un especialista en todo en tu rama pero sí sabes discernir lo que es verdadero lo que es falso ¿por qué? porque nos bombardean de noticias desde ufología desde cosas muy sensacionalistas que son falsas que son falsas ¿no? hay muchísimas páginas de Facebook y de Instagram y tal que son histéricas o son de ufología o son y que están presentando hechos históricos falsos o hechos patrimoniales falsos ¿no? que se encuentra un objeto hace cinco millones de años y te encuentras un microchip oye eso no puede ser ¿no? y hay mucha gente que lo sigue entonces nosotros tenemos la educación y la formación en los colegios y en el instituto y en la universidad tenemos que formar a los jóvenes que sepan filtrar que son noticias verdaderas y que son noticias falsas pero esto es muy difícil es que en el ámbito político es lo mismo en el ámbito hay noticias falsas constantemente de un partido a otro de un gobierno a otro ¿no? la guerra ahora mismo de Ucrania como estamos viendo la lucha en las redes sociales mi verdad contra tu verdad ¿no? y mi verdad mi verdad es falsa pero yo la estoy convirtiendo en verdad y entonces hay que formar a los jóvenes en saber discernir una cosa y otra oye que las pirámides no lo hicieron los extraterrestres o que los dinosaurios los hombres no vivieron con los dinosaurios ese tipo de cosas en todo desde todos los puntos de vista patrimoniales ¿no? vuelvo contigo porque además vivimos en una sociedad donde la moneda de cambio es la inmediatez en este sentido son las fast news no hay tiempo para la reflexión y es precisamente por eso y no quiero ser pesado de la filosofía y no quería terminar esta mesa sin seguir hablando de ética ¿vale? pero una ética más ambientada ahora más aún más dirigida a los jóvenes actos realizados por jóvenes claro porque muchas veces en los museos se prohíben en los móviles se prohíben hacer fotos a pesar de que luego en el museo te venden en la postal se critica mucho la cultura del selfie a pesar de que por ejemplo un selfie puede ser a día de hoy pues el mensaje que es inmediato se puede lo puedes viralizar ¿no? y claro han surgido numerosos problemas en esa concepción del influencer de las redes sociales de la concepción que a día de hoy tienen los jóvenes del patrimonio ¿no? y un caso especialmente llamativo fue el de Chara Ferragni que bueno recientemente con el tema de la pandemia bueno realizó una colaboración con Vogue y bueno fue muy criticado fue como un acto frívolo banal a pesar de que posteriormente el último fin de el siguiente fin de semana aumentó la participación joven en un 30% en las galerías Sufici que tenían por cierto el permiso ¿cómo veis este tipo de actos? porque luego además sí que es verdad que muchas veces se han llevado al extremo por ejemplo con Rosalía con Rosalía no con Nati Peluso y hice tan gana en la catedral de Toledo que eso a lo mejor es llevarlo al extremo ¿no? pero ¿cómo veis consideráis banal este tipo de actos hasta que hay un límite el patrimonio es de todos de unos de otros Rafael el patrimonio es de todos yo yo no pondría límites a priori digamos plantear límites vamos a ver pondría límites sí pondría límites ahora matizo pero pero pondría límites por ejemplo determinadas actuaciones por ejemplo el patrimonio religioso ahí tocamos con el conjunto de creencias de las sociedades las que sean en el contexto mundial que sea y ahí sí creo que digamos de una manera coloquial hay que ver caso por caso no sé en fin el patrimonio religioso pero en otro tipo de actuaciones o performance o como se quiera llamar en manera de su sitio como yo no en priori esa mezcla no la veo per se no la veo mala digámoslo así mala o buena no me gustan esas palabras pero en principio me muestro receptivo a ver qué qué puede dar de sí no todo vale pero tampoco me cierro en banda con el patrimonio material pasa es otra cosa eso ya sé que lo sabemos todos material quiero decir no subirse por encima de las murallas sino grafitear suelos romanos ese tipo de cosas o no quemar trilladoras en parques públicos evidentemente eso no se puede hacer pero en otro contexto yo a priori yo no lo veo como algo que se deba perseguir creo que entramos en una tendencia quizá peligrosa quizá sí quizá estoy equivocado no sé pero per se digamos mostrase muy anclado en otras posiciones yo a priori no pero vamos no sé qué opinan los demás para el tiempo no sé si lo podemos recuperar en las preguntas ya para finalizar en un titular en un titular ¿cómo mejoraríais la educación patrimonial actual? bueno siendo muy breve hashtag empatir no sé de un titular yo les tengo miedo a los titulares no sé yo soy optimista pero creo que como toda obra humana patrimonio también tiene su caducidad dentro de dos mil años ya veremos pero optimismo optimismo ahora no sé no sé qué decir no yo qué sé si se puede no algo patrimonio no es de todo y cuida ocuparte no cosas todo es nuestro pero no sé un titular no se me ocurre ahora no te preocupes pues justamente con este hashtag queríamos terminar la mesa redonda con este hashtag de España Nuestra patrimonio somos todos porque yo creo además me imagino que estaréis de acuerdo conmigo en que es un hashtag perfecto para enseñar a los jóvenes los valores del patrimonio muchísimas gracias a todos y lo dicho patrimonio somos todos yo creo que vamos a contactar con Teresa 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 está detrás había un par de preguntas hola aquí estamos sí tenemos un par de preguntas bueno una es una pregunta y otra es una reflexión de parte de las personas que están escuchándonos online no sé si me veis bien tengo que hablar más lento no no te escuchamos perfectamente vale perfecto pues de Eva que tiene una pregunta para Rafael de Elche del Museo Pusol ¿crees que la educación patrimonial que se realizó en los años 70 que has comentado al principio en los colegios de la zona ha influido en el hecho de que la ciudad de Elche cuente con tres elementos patrimonio de la humanidad el palmera el misterio de Elche y el museo de Pusol y dice que enhorabuena por los proyectos que habéis presentado ha influido en que tenga tres patrimonios de la humanidad la ciudad pues supongo que sí no creo en el sentido de que Pusol digamos que trabajaba un patrimonio puntual en la zona del campo de Elche y digamos los expedientes de las candidaturas que se presentaron con el palmerar y con la cesta tuvieron una dinámica diferente Pusol llega algo después a ser reconocido por la UNESCO quiero decir en 2009 y bueno todo genera un pozo evidentemente de sociedad cada vez más que última más informada pero Pusol me da la impresión de que al ser una escuela rural a unos kilómetros del castro urbano de lo que es Elche pues tuvo una dinámica digamos más específica de ese territorio no hasta el punto de poder influir en decisiones de mayor calado desde lo que es el castro urbano para armar otros expedientes pero insisto sociedad patrimonio somos todos sociedad somos todos y cada vez ha ido armando una conciencia mayor en la ciudad pues la otra pregunta que tenemos es de Clomana que la lanza cualquiera de los arqueólogos que hay en la mesa redonda y es que quiere que reproducir la educación formal fuera de las aulas no logra avances significativos los espacios externos tienen que apostar por las nuevas tecnologías y por el aprender haciendo no solo por acercarnos a los estudiantes es para ensayar nuevas modalidades de aprendizaje y concienciación ¿no? Yo creo que nos hemos quedado un poco sin palabras o sea que claro lo que creo haber entendido es que la educación no formal no sirve si no hay nuevas tecnologías de por medio Sí yo entiendo entiendo sí también la pregunta Bueno las nuevas tecnologías sin duda son una ayuda por supuesto pero esto es como una cámara de fotos si no la coge alguien pues no hace fotos pues las nuevas tecnologías tienen que tener especialistas detrás y esos especialistas tienen que ser transdisciplinares multidisciplinares en fin según el sitio puede haber perfectamente gestores del patrimonio arqueólogas arqueólogos educadores en fin yo creo que que sin un equipo detrás toda esa nueva tecnología no se diseña sola no llega al público sola no no se va a transmitir o no va a transmitir la idea que realmente se necesita que se transmite Marco Antonio ¿tú querías apuntar a mí? Ponso ¿no? es decir la tecnología es importantísimo pues claro que sí el nuevo avance el mundo en el que vivimos pero como dice Alfonso si detrás no hay esa mala factura de cosas de las materias primas pues interactuar con las materias primas con el tocar el palpar y tal la tecnología puede que algo un abstracto ¿no? por ejemplo y eso que ha dicho también Alfonso ¿no? de carter transdisciplinar multidisciplinar yo no controlo el blender que es un programa para en 3D ¿no? pero si yo tengo una persona que sabe hacer el blender también la persona que hace el blender que se sabe de construcción 3D si no tiene ni orientación me puede construir el castillo de Walt Disney ¿sabes? o el de Harry Potter y eso no es ¿no? entonces necesita la asesoría mía ¿no? entonces en equipo trabajo en equipo pues podemos nosotros transmitir el conocimiento patrimonial realmente de forma más objetiva ¿no? Importancia de la cooperación en la educación No sé si da tiempo a una pregunta más Bárbara Sí, tenemos tres minutos bueno yo no sé si en sala alguien quiere hacer alguna si tenéis si alguien quiere hacer alguna consideración alguna intervención y si no pues recuperamos tu pregunta Adelante Una última pregunta por privado que es más bien una reflexión que viene a decir que considera después de haber escuchado esta mesa redonda que hay mucho o sea que lo que estamos haciendo es poner las cosas demasiado fáciles que ahora lo dejamos todo en bandeja no puede puede ser que estemos generando niños tontos que si no se lo damos todo mascadito no quieran aprender No yo yo ahí me vais a perdonar pero quería hacer esa reflexión yo creo que muchos de nosotros como padres que tenemos ahora mismo hijos adolescentes hemos tenido incluso muchísimos prejuicios con respecto a las redes sociales la primera pero ya al final ya y esta es una discusión que además hemos mantenido en el equipo de Hispania Nostra que somos varias las personas que tenemos hijos y al final lo que queremos es llegar a ellos al final tienes que cambiar tu propio lenguaje porque la forma en la que yo tengo de comunicarme muchas veces para intentar transmitirles mi amor por el arte ya no es el mismo o sea al final yo lo pienso al final hay que llegar a los niños y a los niños se llega a través de las redes sociales a través de TikTok a través de si no estás ahí es muy difícil llegar entre algunas de las personas que nos han conocido que han conocido Hispania Nostra por primera vez y con las que hemos tenido ocasión de dialogar en estos encuentros que al final la presencialidad es fundamental porque bueno se establece otro tipo de relación lo hemos comentado muchas veces vas al museo vas con tus niños y no se les tiene lo suficientemente en cuenta como para transmitirles lo que el museo hace y lo que y el propio contenido o sea que muchas veces se echa de menos precisamente esa interacción con ellos para que luego ellos te sigan en el camino porque si no al final tú les propones un plan y al final es bueno el plan que me está proponiendo mi madre ya me lo sé yo que al final no me termina de gustar entonces yo creo que hay que llegar y hay que utilizar todas esas nuevas tecnologías bueno vosotros lo hemos comentado verdad o sea no sé eso es un poco la sensación que tenemos muchos de los que tenemos niños en esas edades que cada vez es más difícil barba comentan por el chat que Adrián dice precisamente yo conocí a Hispania Nuestra a través de las redes sociales y ahora aquí estoy o sea que sí que sirve esa interacción o sea que hay gente que efectivamente sigue con la línea de pensamiento que estás diciendo yo creo que la educación la educación formal siempre va un paso por detrás de lo que es la vida no es que se lo estemos poniendo más fácil o más difícil simplemente que todo se va transformando no podemos negar que existen esos aparatos digitales no los podemos negar no es yo en mi casa es que no se puede no se puede es necesario una comunicación con el con los aparatos tecnológicos con las aplicaciones que que llevan esos aparatos tecnológicos y cómo nos vamos a relacionar en casa con ellos y después eso cómo va a repercutir en la evolución psicológica del niño o de la niña y cómo eso también se puede plantear a nivel educativo a nivel formal desde nuestro pequeño apartado de educación patrimonial por supuesto que utilizamos las nuevas tecnologías pero también hay la parte humana yo creo que esa es la única que no deberíamos de perder nunca porque al final somos nosotras y nosotros los que le damos esa importancia al patrimonio totalmente de acuerdo bueno pues damos por finalizada la mesa redonda muchísimas gracias chicos por haber acudido de aquí por haber compartido vuestras experiencias vuestros conocimientos más teniendo en cuenta que es el año europeo de la juventud lo dicho muchísimas gracias a todos a España Nuestra y patrimonio somos todos gracias no gracias no 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 no